¡Vaya! ¡Yo también quiero probarlo! ¡Oh! ¿Está aquí? ¡Sí! ¡Vamos a afeitarlos ahora! ¡Está bien! ¡Empiezo! ¡Yo empiezo! ¡Max! ¡Sí! ¡No que sea! ¡La navaja no es para niños! ¡Incluso este juguete! ¡Oye! ¡Lávate la cara! ¡Yo voy primero! ¡Yo voy primero! ¡Estos niños quieren afeitarse! ¡Mira! ¡No! ¡Que es eso! ¡Max! ¡Mira! ¡Hay de veras! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Hegar! ¡Gracias! ¡Mira! ¡No! ¡No! ¡Nadie! ¿Una luz intermitente? ¡No, no, no! Mi coche no es un juguete para ti. Es solo para adultos. ¡Fútbol, fútbol! ¡Hora de fútbol! ¡Oh, genial! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Palomitas de maíz sola para adultos! ¿Entendido? ¡Oh! ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡Esto está súper delicioso! ¡Ordénlo! ¡Legamos eso! ¡Ah! ¡Este y este! ¡Entrega! ¡Sí! ¡Niños! ¡Niños! ¿Dónde están? ¿Viste mi teléfono? ¡Oh, está aquí! ¿Un mensaje? ¿De los restaurantes? ¡Oh, no! ¡Se han gastado todo mi dinero! ¡Deja para que esto! ¡Niños! ¿Sabes que tienes que preguntarles a tus padres antes de hacer eso? ¡Vaya, papá! Pero te ofrecemos esta foto. ¡Gracias! Pero tenga en cuenta, para la próxima vez, que deben pedir mi permiso. ¡Vale! ¡Sírvete de mismo! ¡Niños, niñas! ¡Niños, niñas! ¡Hee! 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 Gracias por ver el video.